Alrededor de las festividades del 31 de octubre se especula sobre los posibles riesgos que corren los niños que salen a celebrar este día. Por ello, la Policía Nacional hace recomendaciones a padres de familia para que estén atentos con los menores. La primera tiene que ver con que los menores, ante su salida a la vía pública, a los diferentes lugares de aglomeración, deben necesariamente estar acompañados por sus padres o un adulto responsable. Lo segundo es explicarle a los menores, antes de salir a estas actividades, el por qué no deben hablar con personas extrañas. Toda vez que estas personas pueden inducirlas incluso al tema de consumir dulces que pueden traer determinadas sustancias que pueden ser adictivas. Tercero, se debe revisar estos dulces una vez se hayan recolectado en la casa. Es importante que una vez se llegue a la casa y antes de consumirlo, ser revisados por los padres de familia. Para esta ocasión, la Policía de Barranca Bermeja tiene un especial despliegue del pie de fuerza para cubrir este Halloween en los escenarios más concurridos. La Policía Nacional del Departamento de Policía Magdalena Medio va a disponer de un personal especial para acompañamiento y complementar el trabajo de la Policía Nacional de los Cuadrantes. Va a enfatizarse en lo que corresponden horas de la tarde y horas de la noche, en puntos críticos. Y lugares donde creemos, según lo que se ha podido recolectar de los gestores de participación ciudadana, va a tener afluencia de menores en compañía de sus padres. Se espera que esta festividad se viva tranquila y en paz para los barranqueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!